¡Ángel Martín! ¡Ángel! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué pasa? ¡Que se ha vuelto loco! ¡El señor que huela vino! ¡Ven a verlo! ¡Ven! ¡Muere! ¡Maldita insola! ¡Ahógame, pero no te afrontes! ¡Cállese, matito homosexual! ¡Ey, pero está vuelto usted no, joven! ¡Cállese, cállese usted! ¡Buzcona, Buzcona! Usted tiene la culpa de todo. Ustedes dijeron que contarían conmigo y no me han llamado en todo un mes. ¡No me han llamado! ¡No, no! ¡No me han podido llamarle porque yo he dejado mi carrera de escritor solo para ni por estar con ustedes! ¡No me han dado más que desprecios! Así que vayan preparándose porque este señor va a morir si ustedes no me dan continuidad en su programa. Es que no podemos hacer nada por dar la continuidad. ¿Cómo que no pueden hacer nada? ¿Cómo que no pueden...? Pues vayan preparando ese ataúd para este maldito hijo de salario. No es su hijo, no es mi hijo, no es mi hijo. Pues nada, pues entonces si quieren que se salve, firmen esto. Pero si nosotros no podemos firmar nada. ¡Sí, que pueden firmarlo! ¡Cállate! ¡Fírmen! ¡Tállate! 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 ¡Señor, señor! ¡Ya tenemos los papeles! ¡Venga! ¡Ah, pues sí, chaval! ¡Una cosita! ¡Tú te has excitado mientras has sentido el roce de mi cuerpo! ¡No me has excitado! ¡No me has excitado! ¡No me has excitado! ¡Uy! ¡Qué muchacho! ¿Se ha fijado que tengo una pechita ahí justa? ¡Qué triste! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Tengo que rescatarte de todo siempre. Venga, tampoco te flipes, que ha sido un momento así. No, claro que no me flipo. ¡Venga! Debería ser tú el que me rescatase a mí. Sí, claro. Pero yo cambio las reglas. Sí. Soy la nueva... Peter Pan. Claro que sí. Dígase. Y tú eres Wendy. Bueno, en tu caso te pega más ser Campanilla. Muy bien. Pues te voy a decir una cosa. Campanilla tiene el tamaño de mis pelotas. Así te lo digo. ¡Ya está! ¡Ah, ya está! Estoy harto. ¿Vais a lo fácil? ¿Queréis jugar a lo fácil? Pues yo también voy a ir a lo fácil. Punto. Vosotros hacéis chistes con mi tamaño y yo hago chistes con mis pelotas. ¡Ey! ¡Para ya, vale! ¡Para ya! Pero que sepas perfectamente que podría sentarme, no ver a Campanilla y aplastarla con mis testículos. ¡Ángel! ¡Los tengo enormes! ¡Me da igual! ¡Bien! ¡Pero por Dios! ¿Pero qué es esto? Te recuerdo... Es que la madre que me parió, que hay niños viéndonos, por favor. Ya no hay niños viéndonos. Ha empezado fama. No te preocupes. Ya no hay niños. No. Entonces la verdad es que tengo que decir que yo cuando era pequeño con Campanilla me tocaba bastante. ¡Pero por Dios! ¡Alberto qué asco! Pero a ver... Era un chaval joven y Campanilla es atractiva. Tenía edad de descubrir mi cuerpo, es normal. No.